La desconfianza entre Estados Unidos y Rusia esta vez es por la lucha en contra de los terroristas de ISIS. Moscú dio hoy y dijo hoy que lanzó ataques aéreos en contra de posiciones de ISIS en Siria, pero Washington expresó dudas y sospechas de que los bombardeos rusos en realidad son en contra de blancos de rebeldes sirios opuestos al presidente Bashar al-Assad, aliado de Rusia. Lourdes Malouzán tiene la controversia. El mundo despertó con la sorpresa de los primeros ataques aéreos de Rusia sobre territorio sirio, mientras en los pueblos de la provincia de Homs cundió el terror. Trataban de ayudar a sus heridos, rescatar a algunos de los escombros o apagar un infierno con mangueras. Los rusos dijeron que bombardearon ocho blancos del Estado Islámico, pero la región está en el occidente. Este es territorio de los rebeldes opuestos al régimen que Washington apoya. Parece que estaban en áreas donde probablemente no hay fuerzas de Isl. Agregó que la acción agravará la guerra civil. Una hora antes del ataque, un general ruso lo avisó a la embajada de Estados Unidos en Baghdad. El Pentágono dijo que esto no es el tipo de conducta profesional que esperan. Aquí en el Congreso la mayoría piensa que la ofensiva de Vladimir Putin en Siria es para apuntalar al régimen de su socio Bashar al-Assad en abierto desafío a la política de Estados Unidos. Y tenemos que mandar un mensaje internacional que no es aceptable de lo que está haciendo Rusia. Una cosa es una lucha unida contra eso, lo otro es de ayudar al-Assad. Esto no tenía que haber sucedido, dijo este senador, culpando al presidente Obama de la crisis en el Medio Oriente. No hay estrategia, no hay éxito. Hoy vemos el resultado de este fracaso. Se sabe que Rusia ha respaldado al gobierno sirio durante décadas. La verdad es que Siria está comprando billones de dólares en armamentos de Rusia. Y también el base naval de TARDIS es el único base afuera de la vieja Unión Soviética. Estados Unidos y Rusia ahora tienen aviones caza sobre Siria y metas opuestas. En Washington, Lourdes Melusá, Univision.